Full Players Ocho jugadores del Atlético de Madrid se han enfrentado en una liga para descubrir quién se desenvuelve mejor fuera del césped Esto va a estar heavy ¿Quién será el campeón Full Players? Río junto al Vicente Calderón Tajo, Segura, Manzanares El Manzanares ¡Bien jugado! Jugó también en el Atlético de Madrid El padre de Llorente El padre de Hermoso El padre de Saúl El de Llorente ¡Acierto! Ligas consecutivas ganadas por el Atlético Femenino Siete, ninguna Tres Ojalá siete, pero tres ¡Correcto! Y adelanta por la derecha Material de la batería del Hyundai Kona Eléctrico Cobre, Corchopan, Polímeros de Litio La C Polímeros de Litio Cobre, Cobre Polímeros de Litio, Cobre Polímeros de Litio ¿Polímero de qué? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Jarré! Eso ha dolido ¡Se salió de la pista! Equipo en el que debutó Jiménez Danubio Atlético Peñarol Club Atlético Ferro Peñarol Incorrecto Era Danubio Año de fundación del Atlético de Madrid 1903 1905 1905 300 antes de Cristo 1903 1903 1903 1903 Bien jugado Hermoso acelera y se estrella ¡Qué vuelvo muy rápido, eh! Significado de la palabra Hyundai en coreano Modernidad Velocidad Bocata de jamón La Modernidad ¡Vamos! Ganó la bota de oro en 2010 Fernando Torres Diego Forlán David Villa Forlán Correcto Coge en velocidad y sale volando Marcador contra el Levante en la Supercopa Femenina 3-0 0-3 12-1 No sé si era local o visitante 3-0 ¡No! Mierda 0-3 0-3 ¡Vamos! ¡Tiempo! Y así queda el ranking final Full Players Carmen Menagio se corona campeona con 22 puntos ¡Vamos! ¡Enhorabuena!